Los nuevos presidentes de los consejos sociales de las universidades públicas de Castilla y León han tomado posesión de su cargo en un acto celebrado en el monasterio Nuestra Señora de Prado. Luis Alfonso Abril Pérez presidirá el Consejo Social de la Universidad de Burgos y Luis Javier Cepedano Valdeón el Consejo de León por primera vez. Luis Gerardo Gutiérrez Fuentes renueva su cargo como presidente en el de Valladolid. Los consejos sociales de las universidades son una figura del modelo anglosajón de universidades incrustada en el modelo continental de corte francés que es propio de las universidades españolas. El viejo sistema de las universidades como establecimientos educativos estancos como administración educativa redonda y sin fisuras frente al modelo anglosajón de universidades muy permeables con el entorno en el que desarrollan su actividad como entes sociales en diálogo con la sociedad del entorno. Teniendo en cuenta esto, el consejero de Educación ha aprovechado el acto para pedirles a los nuevos consejeros sociales que impulsen sus universidades en el entorno conectándolas con la realidad. Hay que preservar a nuestros claustros, pienso yo, de una excesiva politización y sin embargo hay que fomentar la socialización de nuestras universidades. Creo que uno de los enemigos, a veces lo digo, de la educación en todos los niveles es la excesiva politización. Por supuesto, en la universidad, como en todos los niveles educativos, no solo es legítimo, es imprescindible, necesario que cada persona tenga sus propias opiniones políticas, su propia ideología y la riqueza de la pluralidad. La riqueza de la pluralidad es uno de los bienes sagrados de la universidad. El presidente del Consejo Social de la Universidad de Salamanca, José Ignacio Sánchez Galán, también ha tomado posesión de su cargo, aunque no ha podido estar presente en el acto. Gracias. Gracias.